León como coltero se reveló La justicia y el amor se conquistó Su ruido es amor Se volvió en la vida Cuando por mí murió Este reto es amor Su ruido es amor Y por Dios lo es Y por Dios lo es Mi amor Y por Dios lo es Y por Dios lo es Navegando te guardaré Mi aceite no separará La desparante que vivo está Anda encontrando y adorarte Mi amor 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 Mi amor, mi corazón, mi corazón Mi aceite guardaré, mi aceite guardaré Para que yo quiera y liberé Mi aceite guardaré, mi aceite guardaré Para que yo quiera y liberé Mi aceite guardaré, mi aceite guardaré Para que yo quiera y liberé Mi aceite guardaré, mi aceite guardaré Me adoro, me conheço él, me conheço él, me adoro, me conheço él, me adoro, me conheço él. Me adoro, 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 me adoro Aleluya, por estar en nuestra vida, tenemos que guardarnos, aleluya, el fuego del cielo, aleluya Tenemos que preocupar, por estar con Dios, tenemos que preocupar, cuando nos vienes, tenemos que preocupar Aleluya, nos tenemos, aleluya, nos tenemos, aleluya, nos tenemos, aleluya, nos tenemos, aleluya Aleluya, nos tenemos, aleluya, nos tenemos, aleluya, nos tenemos, aleluya No sé, no andaré, ni a peinar, no sé parar para descargarme. Quiero un amigo estar, ya encontrarnos y a volar. No sé, no andaré, ni a peinar, no sé parar para descargarme. No sé, no andaré, ni a peinar, no sé parar para descargarme. No sé, no andaré, ni a peinar, no sé parar para descargarme. No sé, no andaré, ni a peinar, no sé parar para descargarme. Soy quien quiere la victoria, tú puedes hacerlo Vamos a proclamar que eres victorioso Mi amado, victorioso es, victorioso es Mi amado, victorioso es Mi solos no eres, mi amado Mi amor, victorioso es, victorioso es Aunque no le siente que tuviera la victoria, tuviera el amor El mundo es porque será la victoria, el mundo es porque será la victoria El mundo es porque será la victoria, el mundo es porque será la victoria Mi juro puede lanzar, el mundo es porque será el amor del Señor ¡Aleluya! 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 Les queremos bendecir! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!